El proyecto Pintando Santa Catarina Palopó, la verdad nace de una idea familiar, porque le tenemos mucho cariño al lago. La idea es simple, hay dos artistas reconocidos internacionalmente, quienes han pintado comunidades en otros países del mundo, y ellos han comprobado que al mejorar la estética de un lugar, mejora la calidad de vida. ¿Por qué? Porque se fortalece un sentido de pertenencia, se crean microempresas, porque el lugar se convierte en un destino y mejora la calidad de vida, y eso es un gana-gana. Lo que buscan es poder hacer un impacto y transformar comunidades por medio de la pintura. Está diseñado para ser implementado en dos fases. La fase uno es que estos dos artistas vienen a Guatemala, realizan un taller con líderes comunitarios, y durante ese espacio de tiempo trabajan juntos la comunidad con los artistas para determinar la paleta de colores que mejor represente a la comunidad, y también determinar el diseño de lo que va a ser una obra de arte monumental a gran escala, que será plasmada sobre la fachada entera. Posterior a eso ya se realiza una segunda fase en ya poder aplicar todo el diseño al pueblo. Si ves Santa Catarina desde el aire, o desde el lago, o desde la carretera que viene de Pana, o desde la montaña, bajando desde Godínez, desde cualquier ángulo se ve como un gran lienzo. La municipalidad está muy abierto, ellos nos han apoyado muchísimo, y ellos ven el potencial que hay detrás del pueblo. Coordinando este proyecto con los Amigos del Lago, se ve un pueblo nuevo a través de los colores. La Asociación de Amigos del Lago de Atitlán lleva más o menos 20 años trabajando en la conservación del Lago de Atitlán en las comunidades que están alrededor del lago. Pintando Santa Catarina representa un proyecto de desarrollo integral. Lo que quiere la asociación es fomentar el desarrollo del pueblo, fomentar el trabajo, el turismo, y sobre todo que sea el primer paso para que el pueblo de Santa Catarina se vuelva un ejemplo. Hola, mi nombre es Mary, soy de Santa Catarina, Palopó. Cuando me crezco, quiero ser una profesora de inglés, porque quiero enseñar a todos los niños que aprenden inglés, porque a veces los turistas de los americanos visitan nuestra ciudad y solo hablan inglés, y no pueden hablar español. Lo que se necesita ahorita es el apoyo para poder realizar el primer taller. El primer taller es la base de todo el proyecto y sin eso no se puede realizar el resto. Lo que se necesita es que la gente que se quiera involucrar se involucre y le empueste a esta forma muy novedosa de lograr cambios muy profundos en Guatemala. ¡Gracias!